Amigos, ¿qué tal? Los saluda José Alfonso Chiche Maestre de aquí, de Miami, en la sede presidencial de República Vallenata. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle nuevamente a todos esos clubes Chiche Maestristas de corazón, tanto en Colombia como en el mundo. A ti, mi compadre Cristian, el fundador y presidente de los clubes Chiche Maestristas, a Jenny, a todos los presidentes y las presidentes de los clubes. Quiero darle un abrazo especial, mi agradecimiento infinito y gracias por obtenerme siempre mis canciones, por el apoyo publicitario, por todo lo que hacen ustedes, por este talento que Dios me dio y que ustedes son los que apoyan, son los que comparten y desparten y disfrutan mis canciones. Muchas gracias, un abrazo a todos los clubes Chiche Maestristas de corazón, de Colombia y el mundo.